Tengo marcado en el pecho todos los días y el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que me amaba, que ha pasado en mi vida desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la vida que no me deja mentir Soy una muerda y la muerte con mi deseo entre mis días de vivir Tengo una mañana constante en la estrella, mi nombre terminado de azul Tengo amor y tu suerte, que ha vivido en mi lado Fue el mar del otro lado, perdido el pecho, mi deseo entre mis días de vivir Tengo una fe que me amaba, que me amaba, que me amaba, que me amaba, que me amaba 출 pinereles! Unradio! Tu eres muy brutal, tu eres muy Rather? Un Camino! Un viajeito! Morning! 1, 2, 3, 4, c'mon baby Sing it down baby Shake it back and do that I'm gonna hold your song And you know that the Shake it back and do that I'm gonna hold your song And you know that ¡Gracias! 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 ¡Gracias!